En Honduras y Guatemala esta noche hay fútbol, en Colombia sin su 10 jugarán 3 partidos de la eliminatoria y en Argentina 2 paraguayos están buscando equipo porque no les pagan Los martes y jueves son para aprender a asegurar, proteger y crecer tu dinero Para eso necesitamos la experiencia y conocimiento de tu coach financiera Gladiola Onzueta Con el programa Despierta tu riqueza, vive tu mejor vida hoy Martes y jueves de 6 a 7 de la noche por DespiertaRadio.com Comenzamos en Honduras con el Maratón y el Motagua que buscarán mantenerse en el primer lugar del torneo de apertura el que comparten con 9 puntos sobre el liderato mientras que Victoria apostará por su primer triunfo en la quinta jornada que se iniciará este miércoles Con el uruguayo Martín García como entrenador, Maratón visitará el jueves a Platense en tanto que Motagua que tiene como timonel al argentino Diego Vázquez hará lo mismo ante Real Sociedad esta noche Vamos a Guatemala donde el líder del torneo de apertura 2021 Comunicaciones visitará este miércoles a la antigua que dirige el mexicano Roberto Montoya por la sexta jornada del campeonato local Comunicaciones dirigido por el técnico uruguayo William Coito pondrá en juego el liderato y su invicto ante el equipo que precisamente ocupa el segundo puesto antigua que jugará como local Pasamos a Colombia donde el goleador Radamel Falcao García y el centrocampista Juan Fernando Quintero son las principales novedades del técnico Reinaldo Rueda para enfrentar a Bolivia, Paraguay y Chile en la eliminatoria sudamericana al Mundial de Qatar 2022 La última vez que Falcao disputó un partido con Colombia fue el 14 de octubre de 2020 en el juego ante Chile que correspondió a la segunda jornada de las eliminatorias El gran ausente de estas convocatorias es James Rodríguez El zurdo tampoco estuvo en la Copa América y su futuro es una incógnita porque no sabe si seguirá en el Everton de Inglaterra Y terminamos en Argentina donde los futbolistas y hermanos paraguayos Ángel y Oscar Romero dijeron que San Lorenzo lleva cinco meses sin pagarles el salario y que los directivos los invitaron a buscar otro club porque no pueden cumplir con el contrato Los jugadores del seleccionado paraguayo publicaron un comunicado a través de la cuenta de Twitter que comparten en el que aseguraron que los directivos del equipo azulgrana les dijeron que el club estaba muy mal económicamente y que por eso no podían cumplir con lo pactado en el contrato de trabajo Para conocer más noticias de los nuestros por el mundo no dejen de visitar latingoles.com LATINGOLES.COM